El tiempo de las cosas, sí. Es una casa vacía y sin relojes. Te llevaste el tiempo, me dejaste el espacio. Cien kilómetros es igual a ti. Yo, años de soledad. La distancia entre las cosas, tu ausencia. Yo regado en cuadras de calles que no van. Ahora miden los kilómetros sin las horas los carros. La distancia entre los instantes, tu cuerpo. El tiempo de las cosas, mi desandar. Repaso el recorrido de tu vereda a la mía. Y me pierdo en las calles oscuras de los reproches. Y ahora todos los caminos no conducen a Roma, Sino a ese objeto raro que conservas ahí. Y entre las horas, no hay ya más minutos. Y entre los minutos, estás tú, impuntual en algún tiempo. Y perdido yo, en algún espacio. Y entre las horas, no hay ya más minutos. No hay ya más minutos.